102.5 segundos de MBS Noticias El gobierno de Sinaloa confirmó el segundo caso de coronavirus en el país, tras realizarse una segunda prueba a un paciente que estuvo en Italia con el hombre de Ciudad de México, que fue el primer contagio conocido en el territorio. Ante la confirmación de los primeros casos de coronavirus en México, el Senado de la República no convocará por el momento aforos ni actividades nuevas y se abocará estrictamente a su trabajo legislativo. La Dirigencia Nacional del PRD exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador terminar con el austericidio que implementó en contra del sistema de salud y otorgar inmediatamente todos los recursos financieros necesarios para robustecer el abasto de medicamentos en hospitales. Con la ausencia del expresidente Felipe Calderón, la excandidata presidencial Margarita Zavala entregó al Instituto Nacional Electoral su solicitud para que su organización México Libre obtenga su registro como partido político nacional. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió no especular sobre la supuesta intención de John Ackerman de ser consejero del órgano electoral tras ser elegido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para formar parte del Comité Técnico de Evaluación y seleccionar a los consejeros del órgano electoral. Luego de que se dieran a conocer casos confirmados de coronavirus en México, en varias farmacias y centros comerciales se encuentran agotados productos como cubrebocas y gel antibacterial. La bolsa mexicana de valores resistió al caer solo 0.68% este viernes, pese al arribo del coronavirus a México, mientras que el peso perdió 2.53% ante el dólar estadounidense y se cambió en 19.86 por unidad, dijeron analistas bursátiles. Tras el primer caso de COVID-19 confirmado en la Ciudad de México, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus sugirió a la población tomar algunas medidas de precaución para evitar la propagación de la enfermedad. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, informó que a partir de lunes adoptarán medidas de prevención en los inmuebles del Poder Judicial local luego de confirmarse el primer caso de coronavirus. Pedro Ángelo, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está bajo investigación de la Fiscalía de Justicia Capitalina por agredir y amenazar a su esposa en el kinder al que asiste el hijo de ambos en la Alcaldía Venustiano Carranza. 102.5 segundos de MBS Noticias.